Amor Tranquilo no te voy a molestar Mi suerte estaba echada ya lo se Y se que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor, lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado No te culpo del pasado, ya lo ves La vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Ya verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Música Amor Lo sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima, perdón Ya sé que no has querido hacer llorar a un gato herido Amor, si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Y si ya no vuelvo a verte Ojalá que tengas suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Yo verás y ya no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y maullaré por ti Y maullaré por ti Soborí, soborí, soborí Y maullaré por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!